Bienvenido a mis píldoras para el alma, soy Paola López, coach de vida y escritora de literatura espiritual. Hoy sigo acompañando tu corazón para que puedas seguir diseñando tu mejor versión. Escucho muchísimo en mi consultorio a personas que llegan y me dicen siento que he tenido más pruebas emocionales de las que estoy capaz de soportar. Estoy agotado, estoy cansado y realmente no aguanto más. ¿Qué hacemos cuando llegamos entonces a ese límite, a ese límite de ese cansancio emocional que muchas veces no podemos manejar y que ya no sabemos qué hacer y nos desbordamos emocionalmente? Hoy quiero que pienses que en tu dimensión espiritual están todas aquellas herramientas que necesitas para sanar tu vida. No te abrumes, si eso es lo que estás sintiendo es momento de pausar tu vida, es momento de apelar a la quietud interior, quédate unos días en silencio, pausa toda tu vida si es necesario y empieza un proceso de restauración emocional. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, de la meditación, de la reflexión, del silencio, podemos conectarnos con nuestro propio corazón porque muchas veces nos hemos desconectado. Hoy te invito a que entres en ese espacio sagrado de tu corazón, de tu alma y que te quedes ahí quizá un par de días, aprovecha un fin de semana si no puedes darte vacaciones o aprovecha si tienes más tiempo una semana o quizá un mes para conectarte con tu dimensión espiritual y para buscar ahí todas las herramientas que necesitas para sanar tu vida.